muy buenas gente de youtube bienvenidos al primer vídeo del año después de una eternidad les traigo la cuarta parte de esta serie tutorial como ya lo había comentado en vídeos anteriores estaba teniendo problemas con mi pc además de otros asuntos que me quitaban demasiado tiempo pero bueno en esta ocasión les enseñaré a cambiar el fondo que aparece en el menú principal ya que el que viene por defecto es uno gris y no se ve muy bien que digamos sin más que decir comencemos bueno lo primero que tenemos que hacer es tener un panorama ya construido en un mundo de minecraft en mi caso me acabo de improvisar este que aunque no es muy bueno servirá para el ejemplo que quiero enseñarles una vez tengamos el panorama construido lo que haremos será escoger un punto en el cual pararnos y no nos moveremos jamás de aquí en mi caso será justo en este bloque después nos vamos a opciones y el campo de visión lo moveremos a 90 tiene que ser exactamente 90 no 89 no 91 90 esto es porque el panorama al ser de 360 grados tendremos que tomar cuatro capturas de 90 grados lo siguiente que haremos será salirnos del juego esto para poder acceder al launcher sin importar cuál launcher uses el procedimiento es el mismo en mi caso este launcher así que si tienes el mismo solo sigue el ejemplo del vídeo si tienes algún otro busca la misma configuración que haré yo nos vamos al engranaje y le damos en configuración aquí nos aparece la resolución de la pantalla la cual tenemos que cambiarla a 1024 por 1024 después le damos en guardar y vamos nuevamente al juego como ven ahora nos arroja esta ventana cuadrada nos vendrá bien para las capturas que necesitamos sacar ahora que estamos dentro del mundo con este formato cuadrado presionamos f1 hasta que nos quedemos en modo espectador y no se vea nuestro brazo después tenemos que teletransportarnos a seis puntos les estaré dejando en pantalla los seis comandos que necesitamos y también lo dejaré en la descripción para que simplemente lo copien y peguen por cierto después de cada comando tenemos que presionar f2 para tomar una captura a 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 Una vez copiadas renombramos las imágenes como estarán viendo en pantalla, de igual forma les dejaré estos nombres en la descripción. Suscribirse si no lo están y dejarme un comentario sobre que les gustaría aprender en las próximas partes, por cierto tengo planeado un video especial pero no se si me de tiempo hacerlo, espero que si equiste. Bueno, sin más por el momento, adiós. Gracias por ver el video.